En las calles principales de los barrios Alemán y el Muelle de Bilwi, barrios vulnerables ante el flagelo de las drogas, se llevó a cabo la marcha de lucha contra las drogas, su uso y su comercialización. Contra el narcotráfico organizado y en contra de los expendios, que lo único que vienen a hacer es truncar el futuro de los jóvenes que vienen creciendo en nuestro país, en los barrios más vulnerables y es un fenómeno que afecta a toda la familia. Es un trabajo colectivo por parte del gobierno, autoridades, instituciones, iglesias e incluso los mismos jóvenes, para continuar profundizando acciones para así erradicar y tener alternativas de cambio en esta región caribeña. Estamos haciendo una marcha alusiva a prevenir el consumo y abuso de drogas o algún estupefaciente que vayan a dañar a nuestra juventud. Solo con esta campaña en contra de la droga es que vamos a ayudar a evitar que los niños nuestros se sigan destruyendo. Con pancartas con mensajes que llamaban a la conciencia a aquellas personas que se dedican a traficar y comercializar las drogas, los estudiantes de diferentes centros de esta ciudad encabezaron la caminata. Queremos realizar acciones preventivas desde la marcha, con las charlas preventivas, con ferias educativas y otras actividades recreativas que se hacen, la parte deportiva. Desde Bill Witt para Crónica TN8 informó Elvin González.